Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán tomaron las diversas casetas de peaje en el estado y bloquearon el tránsito al transporte de carga para presionar al gobierno de Silvano Aureoles a pagar los salarios y prestaciones a los docentes los cuales se tenían comprometidos para el pasado miércoles y que nunca les fueron depositados. Además, maestros de nivel básico tomaron las vías férreas en diversas regiones de Michoacán al igual que los docentes de telesecundarias.